Argentina avanza. Desarrollo social. Se inauguró un centro de desarrollo infantil en Campana. El espacio de cuidado en la localidad bonaerense busca la estimulación temprana en niños de 45 días a 4 años. Además, permite que los niños estén cuidados mientras sus familias estudian y trabajan. Reactivación ferroviaria. Se transportaron casi 8 millones de toneladas. Entre enero y noviembre, Trenes Argentinos Cargas transportó un 60% más que en el mismo periodo de 2019. La inversión en material rodante y las obras sobre más de 9.000 kilómetros de vías permitieron el crecimiento. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.